¡Ah! ¡No pasa la igualdad, huevón! ¿Cuántas mangas? ¡Rico-Tres! ¡Ay! ¡Ey! ¡No me hacerlas! No, esta muy mala, no, no, esta muy mala, no, si Párenlo, 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 párenlo Cuidado Ya, ya volví Ya volví Cuidado, cuidado con la valla Listo Ah, ya volví Si Si Buena Cuidado Cuidado Buena Allá Que bien muchachos Buena Cuidado, cuidado, juega con la valla Va Ay Puta Májala, 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 porque me asusta el cerrado Ay, yo, 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 yo No, 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 no juegan así Buena Ya está a pasarla Májala, mala Cuento, vamos Ojo, ojo, la calla Cuidado 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 Buena, buena, buena Ojo Cuidado 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 Ahí está No, hombre No, no, no La metió por aquí La metió por aquí Estaba por acá, ve Si va a pasar Ya se cayeron con el centro Cuidado 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 Ay Se quede Si va a ser Se quede Se quede Se quede Se quede Que buenísimo ¿Te lo grabó o no? Si Ahí está Ahí está Ahí está Esto también te va gravar Sí Hay que o no Ke Se quede Uy Uy Quede Perfecto Para que linda Da arriba Cuidado 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 Muy buena Ojo que le matamos con este punto Y ahí está Cuidado 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 Humberto Cuidado Aquí está Aguela Uy Uy Ay Ay No Ay Puta Mala Cuidado Humberto Cuidado 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 Que linda Jorge Cuidado Cuidado Ay Cuidado Cuidado Uy Jajajajaj No te emociones Mato No Cuidado, cuidado, se dañan la mesa. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con la malla. Cuidado. Cuidado. Te lo juro, te lo juro que me pego en la kumbamba. Te lo juro, te lo juro que me pego en la kumbamba. Te lo juro que me pego en la kumbamba. No, rebustó aquí, huevón. No, no, está bien, démosle a ellos, pero ahora la revisamos. Por dios. Diez, 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 diez. 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 Diez.